Uno esperaría que Porsche, Maserati o Audi salieran con un 4x4 con más de 700 caballos, pero ha sido Jeep quien lo ha hecho y no es un prototipo, sino un modelo de producción que llegará al mercado en el último trimestre de este año. El Jeep Grand Cherokee Trackhawk con 707 caballos es el más rápido SUV de producción fabricado hasta ahora. Su motor V8 de 6.2 litros supercargado ofrece una potencia de 707 caballos y un torque de 875 Nm. Exteriormente tiene unos pocos cambios que le dan un aspecto impresionante. Nuevas son las salidas de escape cuádruples y una nueva parrilla que optimiza el flujo de aire necesario para enfriar el motor. Contra la versión regular, este modelo tiene las extensiones de los guardafangos pintadas del color de la carrocería. Tiene un nuevo diseño de luces diurnas, una tapa de motor con dos salidas de aire caliente y va una pulgada más bajo que el resto. Obviamente, los rines son más anchos y con un diámetro de 20 pulgadas calza llantas 295-45 ZR20. El motor es el mismo que se usa en varios modelos del grupo FCA, pero con una serie de elementos particulares de este modelo para el que han tenido que cambiar toda una serie de componentes y reforzar la transmisión de 8 velocidades o el sistema de tracción total Jeep Quadratrack que incluye un diferencial electrónico trasero y una caja de transferencia o transfer reforzado para mayor durabilidad. Aunque en apariencia se trata de un SUV, está más a gusto en una pista de carreras que en un trillo. Por ello, va equipado con llantas anchas y un sistema con 5 modos de manejo dinámico, entre los que hay uno especialmente diseñado para la pista. Este reduce el tiempo entre cambios de marcha en un 68% contra el modo automático. Se ajusta la suspensión en el modo más duro y permite tener dirección en los dos ejes. Incluye también el sistema Launch Control para salidas desde parado en línea recta. Las cifras de prestaciones son impresionantes, con una velocidad máxima de 290 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 3.5 segundos. También la cifra del cuarto de milla, que es de sólo 11.6 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!